Día después de el debate de los candidatos a vicepresidente privatizado por el grupo Clarín. Digo, tema que hay que empezar a discutir, que la política se someta a un grupo empresario que no cumple la ley. Simplemente eso. Hay que empezar a rediscutir. No requiere ninguna situación tecnológica ni de producción muy relevante un debate como para que haya que entregárselo al multimedia de telecomunicaciones más grande de la Argentina, cuyo origen, y tiene que ver con lo que se discutió ayer, también está manchado de sangre. Recuerden que el grupo Clarín que hoy conocemos tiene dos orígenes económicos muy fuertes. Uno tuvo que ver con los clasificados cuando se quedó, después de que el peronismo expropió el diario La Prensa, se quedó con el negocio de los clasificados. Ese fue su primer crecimiento. Pero el crecimiento fuerte de Clarín y el que le permitió entrar a la democracia, no sólo como el principal medio de la Argentina, sino como un actor político tan relevante que puede silenciar durante muchos años lo que decían otros medios y elegir en la Argentina quién podía y quién no podía presentarse a elecciones y gobernar democráticamente, lo hizo gracias a papel prensa. No existiría el Clarín que conocemos hoy sin papel prensa. Y papel prensa fue una decisión y una alianza entre este grupo empresario, las tres armas y un ideólogo de ese encuentro que fue José Alfredo Martínez de Hoz. Papel prensa condensa esa alianza empresario-militar que a cambio del silencio del terrorismo de Estado les entregó el negocio que les permitiría convertirse en el árbitro de la democracia. Y tiene que ver con lo que pasó ayer, porque ayer hubo dos temas para mí relevantes en lo que discutieron Agustín Rossi y Victoria Villarroel. El formato claramente no lo beneficiaba Rossi, porque es un formato que beneficia al que la picantea, al que grita, al que tira consignas y no al que propone. Y Agustín Rossi está preparado para otra cosa, para gestionar, para proponer, para gobernar. No era el formato más conveniente y en ese sentido la benefició a Villarroel. Ahora, hubo dos temas que quedaron muy creados y quería mencionarlos ahora de inicio. Y que están vinculados a la dictadura, porque un tema es económico y el otro tema tiene que ver con el terrorismo de Estado y la reivindicación que hace Victoria Villarroel de ese terrorismo de Estado, pero siempre, siempre con un plan de negocios atrás. La dictadura no fue, no tuvo como objetivo la desaparición de 30.000 personas, el robo de bebés. El terror fue una metodología. Y fue una metodología para implementar un reformateo económico que cambió la matriz productiva de la Argentina hasta el día de hoy, instaurando el modelo de valorización financiera. Y tanto tiene que ver esto que cuando Agustín Rossi le preguntó a Victoria Villarroel cómo pensaban dolarizar, porque esa es una de las propuestas, de vuelta, un modelo de valorización financiera y encima con pérdida de soberanía implementando una moneda que no es la nuestra. Victoria Villarroel dio una respuesta que creo que es muy importante escuchar y sobre todo difundir. Mirá. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina, pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares y dólares no se sabe de dónde los va a sacar porque no explicaste de dónde lo van a sacar. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá. O sea, quieren dolarizar con tus dólares, con los dólares que vos ahorraste, con los dólares que vos guardaste, con tus dólares. Quieren que los gastes, quieren que los pongas a circular. ¿Y quién se los va a quedar si los pones a circular? Vas a empezar a consumir en dólares, vas a empezar a gastar en dólares y los mismos que hoy se quedan con tus pesos se van a quedar con tus dólares. Es un plan de saqueo otra vez más. Y lo que pueden llegar a ser, para aquellos que tienen un poquito más de memoria, es un plan Bónex. No solo que vos pongas a circular los dólares que tenés en tu casa, si es que los tenés guardados en tu casa, sino que los dólares que tengas en un banco te lo transformen en un bono para quedarse con esos dólares y de vuelta, dárselos a los mismos de siempre. Porque Victoria Villarroel, como nosotros revelamos en el destape, no es una mujer suelta que, como la muestran algunos medios, anda sola peleando por una causa. Victoria Villarroel tiene contactos muy importantes en el establishment económico argentino, integra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, que fue el sostén jurídico y político de las dictaduras militares, integra la Comisión de Derechos Humanos de ese colegio de abogados que aportó el establishment jurídico a la última dictadura y a varias anteriores. En esa Comisión de Derechos Humanos comparte el presidente de esa comisión, Jorge Pérez Salati. Jorge Pérez Salati es uno de los dueños del estudio Pac-Man, uno de los estudios de abogados más grandes del país y que representan a las principales empresas del país. Nadie llega ahí por la suya. El Colegio de Abogados de la calle Montevideo lo integran apenas 1.200, 1.300 personas. El Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires tiene muchos miles de personas. Entonces, hay que dejar de ver la Villarroel como esto, como una mujer suelta. Y lo que te está diciendo acá es lo que quieren sus verdaderos dueños, que no son solamente sus contactos entre los genocidas. son los que después se benefician del terrorismo, son los que después se benefician del miedo, que no fueron los genocidas. Los genocidas terminaron presos. Algunos de ellos en la ESMA sí armaron dispositivos de robo de bienes a los desaparecidos, pero la mayoría terminaron presos. Y los que se beneficiaron hasta el día de hoy no tienen condenas. Recién hace poquitos días tuvimos la primer condena a un dueño de empresa, Marcos Levin, el dueño de la Veloz del Norte. 40 años de democracia llevamos y no hay un solo empresario condenado por delitos de lesa humanidad contra más de 1.200 militares y civiles que no tenían que ver con dueños de empresas. Pero les decía que había dos temas importantes. Uno, cómo quieren dolarizar y quedarte con tus ahorros. Y el otro es que Victoria Villarroel, ayer una vez más, volvió a decir que no hubo en la Argentina 30.000 detenidos desaparecidos, volvió a negar la dictadura empresario-militar, volvió a reivindicar además la dictadura empresario-militar con un caso que justo habíamos hablado con el hijo de una de sus víctimas, el Teniente Coronel de Inteligencia Juana Melón, que secuestró, que torturó, que mató y que robó bebés. Y que es una de las personas que nosotros revelamos que se juntó con Victoria Villarroel en el penal de Marcos Paz. Y hace un rato vi un video que les quiero compartir para no seguir escuchando Villarroel, pero que tiene que ver con esta historia porque a la que van a ver es a la nieta de Esther Balestino de Cariaga. La nieta de Esther Balestino de Cariaga es hija de Ana María Cariaga, secuestrada a los 16 años, que tuvo que parir en esas condiciones, embarazada, secuestrada, y que su madre, Esther Balestino de Cariaga, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, secuestrada por la patota de Astiz de la ESMA junto con las monjas francesas y arrojada al río de la Plata y su cuerpo apareció años después y fue reconocido por el equipo de antropología forense. Y ayer, Victoria Villarroel, cuando le decía a Agustín Rossi sobre este caso y por qué reivindicaba y cuando le contestó hoy al diputado Tonioli, que le volvió a recordar que ese genocida que ella reivindica fue el que secuestró a su papá y él no sabe dónde está su papá, Villarroel le contestó ¿sabes qué pasa? Tu papá era montonero. Entonces está justificado el robo de bebés, la tortura, el secuestro, el asesinato. Ahora, ¿cómo llaman terrorista a una nena de 16 años embarazada? ¿Cómo llaman terrorista a una abuela que estaba buscando en realidad en ese momento una madre que estaba buscando a su hija de 16 años? ¿Cómo llaman terroristas a dos monjas francesas? Bueno, quiero cerrar esto mostrándoles el video de esta joven que es la nieta, ¿sí? De Ana María, la nieta de Esther Balestrino de Cariaga, la hija de Ana María Cariaga que sobrevivió, que se tuvo que exiliar y que una vez más, una vez más, pone en el cuerpo. Su abuela puso el cuerpo y está desaparecida. Su madre puso el cuerpo y fue secuestrada a los 16 años. Y ella pone el cuerpo hoy, ella pone el cuerpo hoy, Ana Fernández, para que nunca más tengamos Mileis y Villarroel. Cerramos con ella. Buenas tardes a todos. Les pido disculpas, estoy un poco nerviosa, nunca en mi vida hice esto y lo hago porque estoy muy preocupada. Yo nací en Suecia, nací cuando acá en Argentina había una dictadura. Mi mamá tenía 16 años cuando la secuestraron embarazada de mí. Fue a un campo de concentración, fue brutalmente torturada, cumplió 17 años en ese campo de concentración. Mi abuela salió a buscarla, se encontró con otras madres que hoy se conocen como madres de Plaza de Mayo. Mi abuela, junto a otras dos madres y dos monjas francesas, también fue secuestrada, la llevaron a la ESMA y fue arrojada con vida al mar. En la ESMA, donde está el Tigre Acosta, lo pueden googlear, un genocida que hoy pide que voten a Milei. Mi mamá se refugió en Suecia, ahí nací yo, volvimos en democracia a la Argentina. Amo este país, quiero vivir acá, quiero que todos podamos vivir teniendo diferencias, diciendo nuestras diferencias y sin miedo a que nos secuestren, a que nos torturen, a que nos arrojen con vida al mar. Eso, nunca más. Una vicepresidenta que dice que su deporte favorito es hacer bullying y pegarle a los zurdos, nunca más. Por favor, por la democracia, no voten a Milei. Un país unido por la radio. El Estado de Radio 107.3 Nuestra Radio